El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, recorrió los municipios que sufrieron el embate del huracán Pamela. Tuxpan y Acaponeta son de los más afectados. Ya pidió apoyo al gobierno federal. Déjeme comentarle que han logrado las primeras acciones para que el norte del estado de Nayarit empiece a volver a la normalidad. Hizo un recorrido Miguel Ángel Navarro Quintero con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Marco Figueroa. Iniciaron los trabajos de habilitación de caminos, provisiones hacia San Pedro y Zcatán en la Sierra de Ruiz y la recuperación del puente Peñas-Tuxpan. En Peñas y Tuxpan se inició con el bombeo para reducir el nivel del agua. Poco a poco se han restablecido los servicios de electricidad y telefonía. Sin embargo, muchas personas han perdido parte de su patrimonio y están pasando estas noches muy difíciles. Al menos algunas personas más que requieren de albergues, de alimentos. Aquí ya se han abierto algunos centros de acopio que más adelante le vamos a comentar. Mientras tanto, vamos a escuchar al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Nos encontramos en el municipio de Ruiz, en el lugar donde el río destrozó totalmente el camino entre el venado y el panache. Vemos esto cada año, desafortunadamente, en diferente magnitud. El día de hoy tendremos con rapidez al gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, rehabilitando cuando menos un camino de tránsito de manera inmediata, porque también se necesita para que la gente pueda sobrevivir en sus muchas necesidades. Estaremos nosotros al pendiente, pero también para plantearle al señor presidente la necesidad de contener las aguas río arriba, porque tanto Ruiz como Tuzpan cada año se ven con la angustia de que se desborde el río y muchas veces se pierden vidas, se pierden cosechas, se pierden viviendas y otro tipo de necesidades por cuestiones de las abundantes avenidas de agua. Pues sí, esto es cíclico, esto es cada año y en algunas ocasiones lo vemos, pues lamentablemente, con los huracanes como Huila, ¿verdad?, que también hubo destrozos terribles en la misma zona.